Venid a ver el cuarto del poeta. Desde la calle hasta mi corazón hay 50 peldaños de pobreza. Subidlos a la izquierda. Si encontráis a mi madre en el camino, cosiendo su ternura en mi tristeza, preguntadle por el amado cuarto del poeta. Si encontráis a Evelina contemplando morir la primavera, preguntadle por mi alma y también por el cuarto del poeta. Y si encontráis llorando a la alegría, océanos y océanos de arena, preguntadle por todos, preguntadle y llegaréis al cuarto del poeta. Una silla, una lámpara, un tintero de sangre, otro de ausencia, las arañas tejiendo sordos ruidos.